Hola gente, todo es un nuevo video y este es un video bastante bueno porque ya como pueden ver tenemos la actualización de Halloween Ojalá que hayan metido algo bueno, voy a estar averiguando en estos días bien más o menos si metieron varias cosas nuevas Pero bueno, hasta ahora lo que podemos apreciar es que, bueno, está, es de noche Y encima, quería, miren, vamos a, hay alguna par de cosas que sé que Primero, analicemos todo, primero Tenemos de nuevo la opción de poder comprar calabazas, velas, ¿no? Esto ya viene viejo desde las zonas updates atrás de Halloween Y también están lo que son estos arpones que te dan 5 Yo tengo algunos porque antes había un evento para poder conseguirlos No sé si lo van a poner por ahora, creo que no está Y acá, de esta forma se consiguen los caramelos, ¿no? Porque hay unos caramelos, ¿ven? que son estos Así que pueden venir acá a las casas y ir a pedir caramelos Básicamente, ¿y qué con respecto a los caramelos? Bueno, les pueden dar un azul Amarillo Violeta Que, bueno, el amarillo me parece que les da velocidad, ¿sí? Y el violeta le da salto alto, ¿ven? El azul los hace chiquitos Y el rosa les da tanto ser rápido como ser, o sea, saltar alto Es como el violeta y el amarillo fusionados Y después también está el rojo Que el rojo, a diferencia del azul, te hace grande No sé si se puede conseguir el rojo Porque sí se puede, me parece que sí La opción me parece que en la del año pasado Y una cosa que me enseñó un suscriptor Que la verdad es que es un buen dato, la verdad Es que pueden acá, con la herramienta del destornillador Pueden configurar el tamaño que quieren tener O sea, con el caramelo Así que hace falta reiniciarse Cosa que yo no sabía Después pusieron algunas que otras cosas más Como por ejemplo, pusieron Pusieron algunos mapas Que no puedo decirles del todo que son nuevos Porque ya estuvieron en un update La verdad es que no les quiero mentir Para los que sean nuevos Supongo que les debe gustar el update Porque debe ser la primera vez Pero para gente como yo O algunos otros que ya juegan desde hace un tiempo Son cosas que están un poco recicladas Desde la última actualización Y no sé, para mí estaría bueno Que pongan alguna cosa nueva Y más porque las actualizaciones De Willowatt de este año No fueron, personalmente Oh, este está rubiado No fueron tan la gran cosa Quiero decirles A mí no sé No me gustaron mucho No me acuerdo si la minibum salió este año O el año pasado Si fue salió este año Es una cosa que salva bastante este año En cuestión de updates Pero bueno Pues acá No sé si pusieron alguna voz o algo nuevo Porque la actualización es muy reciente Esto lo estoy grabando literalmente Creo que habrá salido hace una hora O hace unas horas No es algo nuevo Pero bueno La primera cosa nueva que tenemos Es este mapa Hasta donde yo sé El año pasado Y este no sé Me parece que no oculta nada Después lo voy a estar revisando Y voy a ver algo Alguna cosa en la comunidad A ver si Si hay algo Alguna cosa Pero por ahora Me parece que No Que o sea Es solo un mapa más Y ya está Bueno Este mapa Este ya estaba No me acuerdo si era así el diseño Sinceramente Pero bueno Este Uy Mierda No puedo pasar Si este mapa El de toda la vida De los ninjas O mierda Bueno voy a seguir revisando Así volando Un poco más Así veo Si me quedó Alguna cosa más que ver Bueno Este mapa También me acuerdo Es un muy buen mapa De Halloween La verdad es que Es Muy bueno Creo que mi mapa favorito De Halloween Porque hay que decirlo Está fachero Como suelen todas las cosas Todo Uy Si me salió una pierna Es un mapa bastante Está fachero Todo El diseño De la animación Este si La verdad es que Si Es De los mapas que más valen La pena De toda la update De Halloween Y bueno Y después tenemos este mapa más Que No es Nada muy guau Es solo un mapa más Como todo el resto La verdad Es que Estaría esperando Algún bloque nuevo O algo así Y haberse actualizado Los códigos Me parece que hay Códigos nuevos Así que esto Se los voy a traer En un video En un cachito Básicamente Pero Quiero ver si Como era Este mapa me parece Ya se cual Es el del caldero Si no mal Recuerdo Tiene que ser el del caldero Por la forma redonda Más que nada Si Vieron como le pegué El caldero Lo que pasa es que Este ya es viejo O sea Yo me acuerdo Cuando está recién No tan recién empezando Pero ya llevaba Un año de juego Por ahí Este mapa ya existía Dos años de juego Creo que ya tenía Cuando este mapa existía Así que Vale Me voy a meter acá Eh no te saca arriba Bueno Me voy a No sé si Vieron al final Igual siento que todavía Le quedan un par de cositas Por agregar Aparte Todavía no No se actualizó La portada O sea Bien que se actualizó Pero acá todavía Se ve igual A ver si ahora aparece No ven Pero en vez de inicio El inicio tiene que aparecer Distinto No ven No aparece Yo Tengo todavía la fe De que Puede llegar a ser De que falten todavía Uh mire Me doli Me doli Me doli Inmortal Porque se me salieron Las pernas Es que Puede ser de que falten Alguna que otra cosa Por agregar Me gustaría Porque Me gustaría algún bloque nuevo Por la Por esta nueva actualización Yo me esperaba Que iban a poner algún bloque nuevo Alguna cosa Porque La última gran actualización Si no mal recuerdo Era la del ¿Se acuerdan esta? Uy Mierda La del Coso La de la minigum Y todo eso Uh a la mierda Uy y el juego La de la minigum Y Los bloques de pinchos Que fue una update Bastante buena En cuestión de bloques Porque O sea Los bloques que tenemos Son los mismos de siempre Por ahora creo que No hay ningún evento Ni siquiera aparece algún logo Yo creo que están poniendo esto Como para ir Metiendo algo O sea es como Ya la temática está Pero el evento Todavía no lo incluyeron Para Para mí Que el evento Lo van a hacer más cercanos A la fecha de Halloween Porque Como Bueno O sea Faltan unos días todavía Faltó unos días Eh Así que A ver ¿Qué método acá? Un obvio Bueno Pero nada Creo que No tengo No hay mucho más que decir Si quieren ver A ver que me tocan En estos caramelos A ver si hago No sé tampoco Si se puede conseguir esto Que eran En otras No acuerdo En qué evento conseguí Me suena que era uno De Halloween Me suena Eh Pero Es una cosa Bastante curiosa En esas cosas Ahora vamos a ver Que da este Antes El año pasado Podía salir uno Que no te daba Algo Que era como Malo Ese Ahí está Bueno Sabía que estaba Una probabilidad Estaba abajo De la tierra Y prácticamente Te mataban Un Un Muy Su Pedacito De la tierra Y De la tierra De la tierra Vamos a abrir, voy a ver unas, pero cuántos llevo de video 8 minutos, bueno, voy a ver unas 2 casas más Si hay un evento o alguna cosa nueva, recuerden que pueden entrar al canal y van a estar acá todas las noticias nuevas Yo estuve viendo, pasa que también entré al Discord y al menos yo no entré con una cuenta Porque claramente muchos saben que no tengo cuenta de Discord Porque me olvidé la contraseña y me dio paja hacerme, o sea, acordarme la contraseña es la nueva O sea, hacer una nueva y es la que me acorda la contraseña Pero, bueno, justamente por eso es que no tengo Discord en este momento También por eso no pude ver, pero al menos como desde ahí, desde lo que llegué a ver No hablaron de ninguna actualización, de nada muy interesante, entonces es algo un poco decepcionante Pero, lo que pasa es que si hablamos de juegos, creo que la comunidad Willowat es de las más conformistas que hay Porque otros juegos si no se actualizan con actualizaciones de calidad por mucho tiempo Se mueren o algo así, pero en cambio En cambio Willowat no, o sea, pueden literalmente Uy, me da caramelo O sea, pueden meter una sola actualización muy simple cada tanto y aún así la gente va a estar feliz Por eso Pero bueno, voy a agarrar un par más A ver, quiero ver si te da un caramelo rojo Que hasta ahora hubo mierda Bueno Espera, quiero Pongo esto Y bueno Así que, bueno, gente, creo que no tengo mucho más que decir Eso es todo lo que tenemos ahora de la actualización Ya les digo, para mí que no es el 100% O que simplemente están ambientando Porque si reinician la página Todavía no aparece actualizado ni tampoco cambia el logo O sea, es Para mí que Y tienen que hacer un evento, ¿no? Porque ponerle en 2020 En 2020 Estaban los zarpones estos Que ahora están con Robux Había una boss fight Que por cada vez que lo hacías te dan uno Pero bueno, aprovechen a comprar esto Si quieren Esto es mucho mejor que este Claro, es 50 Robux más caro Pero es mucho mejor Así que Tienen mi recomendación Ah, me toqué algo bueno Si no me dejan morir Es porque va a salir algo malo Ah, al rastre, pete Alto, pete Voy por acá Ahora voy a probar Dos más Dos más voy a probar Y después creo que voy a hacer un directo Voy a subir este video Y voy a hacer un directo Quería comentar varias cosas Todo y vamos a O sea Vamos a ver ahí la La vestiburada Ojo que sale Ojo que sale Ay Caramelo Amarillo 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 Los plátanos A ver, vamos a ver Que me dan estas dos Estas dos y terminó el video Cuando vos Sí, porque Sus cachitos eran tres minutos Hubo amarillo Amarillo no Este creo que va a salir malo Creo que No Fue, me van todos amarillos Bueno, esa Ya está Nos jodemos más Nos jodemos más Este sí tiene pinta de que va a salir malo Va a salir malo No Oh, a mí me dan todo amarillo Bueno Nos vemos gente La verdad Nos vemos en el siguiente video Ojalá que les haya servido un poco La información No es como mucho Pero es como para avisar Que ya se actualizó No hay mucho nada Creo que no hay nada nuevo Aparte de eso Así que bueno Nos vemos Papus Bye Hasta el siguiente video Nos vemos Nos vemos Y traguemos